Bueno chicos, muchas gracias por entrar a este video, gracias por darle click y deja tu like luego luego, por favor, me serviría de mucho. Nada más quiero avisarles que lamentablemente yo pensé que el audio iba a estar mejor, pero está más o menos, es aceptable, pero no sé por qué así está el audio. Por eso decidí grabar estos vlogs con mi teléfono para más fácil, para no andar cargando mi cámara tan grande que tengo, así que mejor grabé con mi teléfono. Y mi teléfono se puede decir que es medio nuevo, pero no sé, yo creo que como lo llevo al trabajo, se ensucian mucho las entradas del teléfono de polvo. Yo creo que por eso salió un poco feíto el audio en estos vlogs que voy a hacer. Así que perdonen por eso, pero pues disfruten el vlog y ya les estaré contando lo que pasa. Así que gracias, disfruten, nos vemos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videovlog, ya tiene mucho que no hago vlogs. Hoy es el vlog número uno de tres. Ya sabrán por qué estoy aquí haciendo vlogs. Donde se supone que no hay que estar en Cancún. Pero bueno, como ya lo vieron en el video de la semana pasada, no se pudo ir. Así que de todas maneras, mi padre me ha dado las vacaciones de todas maneras. Ahí he perdido un día, pero no pasa nada, no pasa nada. Así que decidí pasar los días afuera de casa. Bueno, tratar de pasar los días afuera de casa, mantenerme distraído, la mayormente de los días solo. Así que decidí hacer una lista de cosas que voy a hacer durante estos tres días. Y hoy toca ir al mall, o sea, a comprar ropa. Después de ahí ir al gym. Y después de ahí ir al museo de Las Vegas. Yo nunca he ido a un museo de aquí de Las Vegas. Y puedo ir a uno. Creo que no puedo tomar fotos de una vez porque ya saben. Y al rato, a las 10 de la noche, voy a ir al cine a ver a los Eternals de Marvel. He visto que hay muchas críticas, muchas críticas, ya veremos. ¿Por qué hasta las 10? Porque es la única función que hay en 4DX. Yo nunca he ido, nada más una vez he ido a 4DX. Eso fue hace como 5 años, cuando vi la de Capitán América, Civil War. Pero es la primera vez que voy a ver 4DX aquí en los Estados Unidos. Así que, ¿por qué no? 4DX con 3D, con 15 de qué más. Y ese cine queda lejísimo. Queda como a 30 minutos de aquí en mi casa. Mi camioneta dejó de funcionar. En estos días, cuando tenía vaca, cuando tengo vacaciones. De cosa, puro Uber. O puro lo que sea que haga. Ahorita voy a tomar un Uber hacia el destino. Y ya veremos ahí. Este, planea comprarme varias mudas de ropa. Creo que como 3 o 2. Ya veremos, yo les enseño. Ya va a llegar a mi Uber como en 3 minutos. Ahí les voy actualizando. Bueno chicos, acabo de llevar a la plaza. Este, momento de comprar ropa. O lo que sea. Lo que me encuentre. Y no, hay también tenis. Así que vamos a ver qué tal. El Uber fue rápido y eficiente. Le di 5 estrellas y todo eso. Este, así que ahí les voy actualizando. Que por cierto, tengo clases hoy. Solo que pedí permiso para no ir. Pero como no se pudo. Estoy aquí. Así que pude haber ido a la clase. Pero, ¿quién va a la clase teniendo vacaciones? O sea, nadie. Ni el estudiante más responsable. Así que vamos a disfrutar del día chicos. Acompáñenme. Vamos a ver qué tal. Bueno chicos, me acabo de dar cuenta que me vine media hora más temprano. Todavía ni abre ninguna tienda. Me vine media hora más temprano. Así que voy a tener que esperarme aquí media hora sentadote. Lamentablemente. Pero bueno, no pasa nada. Media hora. Se pasa rápido. Esperemos. Hola chicos, ya regresé del mall, la plaza. Ya compré 3, 4 mudas. De ropa. Ahorita voy a hacer un poco de ejercicios. Y ya después de ejercicios. Les enseño mi muda. Que voy a hacer el día de hoy. Cuando vaya al cine. Y al museo que voy a ir también. En un rato. Así que. Les aviso. ¿Vale? Así que ahora vuelvo. Tengo que hacer ejercicio. Porque no hice ejercicio en los últimos dos días. Y me siento como un asco. Ejercicio. Hecho. Con música. Buena. Ahora bañándome. Vámonos. Bueno chicos, ya me acabé de bañar. Listo para ver mi outfit del día de hoy. Que compré hoy mismo. Ahí está. Camisa. Una sudadera. Gris, negra, blanco. Un pantalón clarito. Unos tenis blancos ahí. Normalito. Con un gorrito. Y me queda bien el gorro. Ya me despeiné. Pero me queda bien. Nada mal. Así que en unos cuantos minutos ya voy a ir al museo. No sé cuánto queda. Pero tengo que estar ahí antes de las 5. Así que ya son como las 4.20. Así que tengo que estar ahí. Nos vemos. En un momentito. Y a ver si puedo tomar unas fotitos. Algo así. Así que estas son las fotos que tomé. Durante mi visita al museo de neón. Así se llama. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Como pueden ver. Hay muchas fotos ahí que tomé. Nada más me tomé una selfie. Porque yo no soy una persona que se toma selfies. Así que nada más me tomé una. Bastante grande. La verdad yo pensé que iba a estar un poco chiquito. Pero está grande. Se puede dar una vuelta entera. Y bueno pues alrededor. Pues se ve las luces de neón viejas. Que antes estaban en Las Vegas. Hace muchos muchos años. Y bueno pues. Muy informativo la verdad. El museo. Aprendí mucho por ahí. Y pues obviamente. Pues agarré camisas. Del lugar. Así que eso al rato en el vlog. Les enseño las camisas que agarré. Pero sí. Un lugar muy bonito. Muy bonito. Muy recomendable ir. La verdad está chido. Obviamente es mejor de noche. Porque pues así brillan más las luces. Pero yo fui como que al mediodía. Porque pues a la noche iba a ir al cine. Pero bueno. Sí. Así que amigos. Primos primos. Primas. Si vienen aquí. Definitivamente. Les voy a llevar a este lugar. Muy bonito. Hola chicos. Estoy en el cine. Muguesa y papas. 30 minutos de camino. Porque voy a ver la película en 4DX. 4D. Llegando a la casa. Les cuento como que tal. Estuvo la película. Y terminar el vlog. Y enseñarles algo que compré. Y así. Vale. Hola chicos. Acabo de llegar. Desde la casa. Del cine. Acabo de ver la película de los Eternals. A la 1 de la mañana. Y quiero decirles que. Me gustó. No está tan mal. Es muy diferente a muchas películas de Marvel. Este. Llegó mucho. Eso sí. Dos horas y media. Me quedé en las escenas post créditos. Ah. Me encantó. Este. La primera escena de post créditos. La segunda está como de. Está bien. Y bueno. Eso fue la película. Eh. Nada mal. Nada mal. La verdad es que. Estuvo. Ya. Ya veo por qué la gente dice que. Estuvo más o menos. Es que la verdad no hubo mucha acción. Pero o sea. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Pero bueno. Eh. Como vieron aquí. Un cactus. Lo compré en el museo. De. Neón. Donde fui. Antes de que fuera al cine. Este. Ya les enseñé las fotos. Algunas fotos que tomé. Eh. Agarré esa cosa. Me agarré varias cosas más. Así que vamos a enseñar. Antes de que me duerma. Y antes de que acabe este vlog. Quiero enseñarles. Que compré algo. En el museo de Neón. Una de las cosas que compré es. Una cajita de notas. Que puedes. Usar para notas. O sea. Tú nomás puedes. Puedes abrir esta caja. Agarrar uno de estos. Y un sobrecito. Que también tiene ahí. Escribe algo bonito. Y eso le das a alguien. Que te importa mucho. Y bueno. Tengo como. Bastante. Como unos 25. Así que planeo darlo. Para el planero. Usar eso. Planeo usar esos 25. Claro. Para el día. El día que. Tengo que usarlo. Eh. Pero bueno. Lo que sea. Eh. Otra cosa que compré. Es. Me voy muy cerca. Me voy muy cerca. Esto está. Esto está. No sé. Compré una camisa. Ahí como me vieron. Una foto de un pollo. Que es de neón. Lo encontré en camisa. Y por qué no. Eh. Me la compré. Es para dominguear. Espérate. Ahí está. Bueno. Azul. Y ahí está el pollito. Venga. Normal. Y otra camisa negra. Esto. Ahí está. Una negra. Bastante simple. Una. Una lucesita ahí. Nada más. Estas dos camisas compré. Lo de las cartas de notas. Y el cactus. Mi favorito. Que cosa que compré. Es el cactus ese. Que está. Ahí. Vino con. Vino con pilas. Y todo eso. Tenía mi gorro. Por eso está despeinado. Pero este. Hasta aquí chicos. Un bloco muy corto. Voy a hacer. Borros muy cortos. La verdad. Pero. Quiero bloguear. Para que vean. Lo que es. Mis vacaciones de. De este año. Estas tres días. Primer día. Y bueno. Mañana. Tengo que esperarme a las 7 y 50 de la mañana. Tengo que ir a 1 y voy a las 9. No voy a decir nada. Voy a hacerlos esperar. Hasta el otro vlog. Que va a salir. Que va a salir. Próximo viernes. Así que. Tienen que esperarse. Hasta que vean lo que hice. Bueno. Para ustedes. Va a ser largo. Para mí va a ser mañana. Para ustedes. Va a ser una semana. Va a salir. De que esperar una semana. Probablemente ya lo van a ver. Lo voy a publicar en Instagram. Lo que le hice. No, no sé. Ya veré. Aquí tengo. Muchas gracias por crearte todo este vlog. Cortito. Nos vemos en el próximo video. Del día 2. ¿Sí? Día 2. Día 2 de 3. Sí. Día 2. De. Mil. Vacaciones. Así que. Gracias. Bueno ya. Los dejo. Que tal. Los amo. Venga. Gracias.